La Unión Europea y Reino Unido han alcanzado un acuerdo sobre el controvertido protocolo de Irlanda del Norte, uno de los puntos más complicados de las negociaciones tras el Brexit. El acuerdo culmina las negociaciones que tuvieron lugar este lunes entre el primer ministro británico, Richie Zunach, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la localidad de Windsor, cerca de Londres. Zunach lo calificó como un nuevo capítulo en la relación con Bruselas. Mientras que von der Leyen aseguró que el nuevo acuerdo marco de Windsor protegerá a los mercados de ambas partes, además de proporcionar estabilidad a Irlanda del Norte. Estas fueron las declaraciones del primer ministro británico al respecto. Me complace informar que hemos logrado un avance decisivo. Juntos hemos modificado el protocolo original y hoy anunciamos el nuevo acuerdo marco de Windsor. El acuerdo alcanzado hoy garantiza el flujo comercial en todo el Reino Unido, la protección de Irlanda del Norte dentro de la Unión y la soberanía del pueblo noroirlandés. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo estar convencida de que el acuerdo va a beneficiar a todas las partes implicadas. Vamos a escucharla. Este nuevo acuerdo marco nos permitirá iniciar un nuevo capítulo, nos da soluciones a largo plazo y ambas partes estamos convencidas de que funcionarán para todas las personas y los negocios de Irlanda del Norte. Son soluciones que dan respuesta directa a todas las inquietudes planteadas. Analistas hablan del acuerdo más perseguido y esquivo de los dos últimos años. Fernán González en Londres con más información para nosotros. ¿Qué tal, Fernán? Bueno, ¿cuál es la importancia política de este acuerdo y por qué ahora? ¿Qué ha cambiado para que ahora sí se logre? Sí, buenas noches. En primer lugar, se trata de un mejoramiento de las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea y eso era palpable en la conferencia de prensa de hoy. Un ambiente cordial y nada tenso como en pasadas conferencias con primeros ministros británicos. Hay dos elementos a tener en cuenta de por qué esto es posible hoy y no antes. Y uno es que el Reino Unido y la Unión Europea han estrechado su colaboración en asuntos como el apoyo a Ucrania y el cambio climático. Pero también es un asunto de personalidad, de disposición del primer ministro Ritchie Sunak a negociar. Se sabe que es un partidario del Brexit, pero en todo caso no es un dogmático. A Sunak le interesa también resolver este asunto, este escollo en las relaciones con Bruselas porque se trata de un asunto interno. También le urge que los partidos unionistas de Irlanda del Norte vuelvan al gobierno compartido en la provincia. Recordemos que los unionistas se retiraron del gobierno por no estar de acuerdo con el protocolo para Irlanda del Norte. Porque en su opinión Irlanda del Norte queda bajo leyes europeas con este protocolo. Así es, Sunak debe vender ahora el acuerdo a los unionistas de Irlanda del Norte y a los elementos de su partido conservador más apegados al Brexit. ¿Qué se espera de esas negociaciones? ¿Es posible que tiren abajo este acuerdo? Silvia, en este momento está el primer ministro enfrascado en convencer, como dices, a los unionistas y a los euroescépticos dentro del Partido Conservador. El principal partido unionista, el partido unionista del Ulster, dijo esta noche que dio una positiva reacción, cautelosa, eso sí, pero positiva, aunque se reservó su veredicto final hasta que no haya visto los detalles de este acuerdo, de este acuerdo que se llama el marco de Windsor aquí. Y en la cuestión del Partido Conservador, estamos convencidos de que si el primer ministro lleva la votación al Parlamento, como lo hará, tendrá una mayoría, porque el partido laborista y la mayoría de su partido están de acuerdo con lo que se ha logrado con la Unión Europea. Muchísimas gracias, Fernan González, desde Londres.